Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel local, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó 41 reconocimientos a servidores públicos que concluyeron el diplomado en línea, prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En la sala A del complejo administrativo, el mandatario estatal felicitó a los servidores públicos. Los felicitamos, es un logro muy importante y que esto nos permite ir creciendo el capital humano y por lo tanto ser mucho más efectivo en los resultados que buscamos de las diferentes políticas públicas, particularmente aquella relacionada con el tema de la seguridad. La prevención exige de nuevas fórmulas, mejores técnicas, de nuevas audacias organizativas. Esto nos va a permitir a su vez intervenir con mayor calidad en los grupos y explorar nuevas formas de integración a los mejores fines sociales. Con esto podemos arribar a una condición innovadora donde los funcionarios y trabajadores de las áreas especializadas deberán desarrollar habilidades para el diseño de estrategias novedosas y más efectivas. Destacó que se necesita de mayor prevención que permita superar las condiciones proclives al delito en nuestra sociedad, lo cual no es una tarea fácil, pero debe lograrse, pues de otra forma estaremos limitados a las acciones punitivas que por su propia naturaleza son parciales y limitadas. En su intervención, el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, José Ramos Munguía, resaltó. El diplomado es realmente importante porque incentiva un cambio estructural en la manera en cómo se diseñan políticas de seguridad pública, propiciando la implementación en esquemas de prevención integral sustentados en un enfoque de seguridad ciudadana y protección de los derechos humanos. Con este modelo ponemos en el centro de atención a las personas y sus necesidades. Esta ceremonia demuestra que la colaboración interinstitucional e intergubernamental es una de las mejores alternativas para la profesionalización de nuestros servidores públicos. Y ya como lo han reiterado quienes me antecedieron en la palabra, el Estado de Colima alcanzó un 92% de eficiencia terminal, uno de los porcentajes más altos obtenidos a nivel nacional durante el año pasado. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de Prevención de las Violencias de la Fundación Carlos Slim, Cristiane Hak Abunrat, reconoció. Quiero celebrar y reconocer la labor de mujeres y hombres destacados que con gran voluntad y responsabilidad hicieron realidad la profesionalización de 41 servidores públicos en el Estado de Colima que junto con 1,064 participantes han sido capacitados en el resto del país. Y con esto estamos contribuyendo a la construcción de paz y de seguridad. Les comparto que en las generaciones del 2016 y 2017, 1,105 personas alcanzaron la acreditación, es decir, no solo pasaron el diplomado, sino alcanzaron un nivel mayor para lograr esta acreditación que nos da la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y lo que representa un porcentaje muy alto en eficiencia terminal en todo el país. Generalmente la media internacional es como del 30% y en la generación del 2016 y 2017 logramos casi el 60% de eficiencia terminal. En el caso del Estado de Colima, quienes han participado en esta generación, hemos logrado capacitar a personas de 7 municipios, que es Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Coquimatlán, Tecomán, Isla Huacán y Villa de Álvarez, con dos grupos de 41 funcionarios públicos con una eficiencia terminal del 92%. Los felicito muchísimo. En su oportunidad, la coordinadora del Centro de Educación Continua de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, Rubria Mónica Fernández Rivera, hizo un reconocimiento especial. Quiero hacer un reconocimiento especial a su gobernador porque es la única entidad que logró traer a los visitantes, que en este caso somos nosotros, y bueno, entiendo que también agradecerle a todos los participantes, este esfuerzo fue único y pues nada más quiero resaltarlo y agradecer, y agradecer, perdón no lo hice antes, a todos los que están con quienes estoy acompañándome en el presidio, felicitarlos por su enorme trabajo, por su trayectoria y también por este alto índice de aprobación y de aprobación con altas calificaciones. En el evento estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, la Secretaría de Desarrollo Social, Valeria Pérez Manzo, el Secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, el encargado del despacho del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Alfredo Chávez González, y el Director de Prospectiva y Apoyo Jurídico, Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Marco Antonio Lugo Sánchez, Archivo Digital.